Muy buenos días amigos y bienvenidos a la directa número 39 de La Cocina con Marco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo me acabo de conectar y acabo de poner también el chat en directo, así que me pueden escribir y comentar todo lo que quieren en la directa de hoy. Bueno chicos, qué bien que estamos aquí todos juntos en este otro miércoles de la directa de La Cocina con Marco. Estoy contento de estar aquí con ustedes para contestar todas sus preguntas como en toda la directa de La Cocina con Marco. El tema de hoy, por mientras que le contesto sus preguntas y seguir un poco la línea del programa de hoy, es el carela. El carela es prácticamente un pepino, es un melón. Bueno, ahora les voy a contar toda la historia sobre este nuevo producto que llega desde Oriente. Por mientras, les saludo a su amiga que se ha conectado, que me pregunta ¿Cómo estáis? Estoy súper bien, Chi. Muchas gracias por preguntar. Gemma dice, hola Marco, ¿cómo estás? Muy bien, ¿te has desaparecido? ¿Por qué he llegado un poco de retraso o por los videos? Bueno, seguramente por los videos no, porque este fin de semana he publicado un nuevo video que es el pesto rojo. Espero que lo hayan visto y espero sobre todo que lo hayan disfrutado porque muchos de ustedes me lo habían preguntado, me lo habían pedido como receta. Entonces estoy súper contento de haberselo hecho. Este fin de semana va a salir otra receta que he preparado el fin de semana pasado porque yo les había contado que iba a ir de camping. En realidad, el clima aquí en Milán está un poco loco. Y el fin de semana pasado, aunque hubiera tenido que ser un fin de semana hermoso, en realidad se volvió en un fin de semana horrible. Entonces no me había preparado nada para hacer las recetas, pero sí he preparado algo especial que en teoría hubiera tenido que ser un experimento, pero en realidad fue un nuevo video, una nueva receta, que va a salir este fin de semana, que es una mermelada. Pero no una mermelada tan normal como todas las demás. Es una mermelada sin azúcar de algo que no le voy a decir porque no le quiero ruinar la sorpresa. Bueno chicos, entonces, seguimos leyendo un poco los mensajes. Entonces, L.A. Cruz dice, amo los frutos de nuestro jardín de Edén. Sí, en nuestro jardín tenemos muchos, muchos productos que Dios grande nos ha compartido y nunca acabamos de descubrir nuevas cosas. Como por ejemplo, este nuevo producto que les voy a contar hoy, ¿qué es? ¿Curiosos? No sé, a ver. ¿Quién de ustedes ha visto en su vida un pepino así? También llamado como melón amargo. Bueno, yo este producto lo he probado en Japón. ¿Cuándo? En el 2014, me parece que sí, en el 2014, 2015, 2014, 2014. En el 2014 fui a Japón y durante un viaje fui a visitar en Kioto un restaurante del sur de Japón. Fui prácticamente a visitar un restaurante de las islas, de las islas del sur, que tienen un clima particular que es como un poco caraídico, decimos, porque es una isla que está muy, muy, muy al sur. Entonces, fui para descubrir lo que había y había un montón de cosas extrañas, como por ejemplo, serpientes bajo alcohol, otros animales, las verticas y otras cosas extrañas, gusanos. Pero la cosa más normal, por ejemplo, había este carela, que yo llamo pepino amargo. Aquí lo venden en mi barrio, en Italia, en Paolo Sarpi, y normalmente los chinos lo llaman ocarela o también, si no, melón amargo. Yo me fascino porque tiene un sabor que es amargo, por supuesto, y en realidad tiene también muchas propiedades, como por ejemplo, la capacidad de disminuir el nivel de azúcar en la sangre. Entonces, por todos los amigos que me están siguiendo, que aman mis recetas de mermelada sin azúcar, porque tienen un poco de problema de diabetes, o a lo mejor tienen hijos que tienen problema de diabetes, tienen que averiguar si en su país existe este pepino mágico, porque, por ejemplo, en India se utiliza mucho para, entre la comida, para ayudar a la gente que tiene problema de diabetes, porque baja el nivel de azúcar en el, de glucosa en el sangre. Y ya esto tiene que ser algo bien particular, ¿no? Bien especial. Yo cuando fui a Japón, el restaurante era de Okinawa, o sea, esa isla pequeñita que les estaba contando antes. Súper fantástico, súper increíble, con jugos de frutas diferentes, porque como estamos en la región tropical, hay también muchos, muchos diferentes tipologías de frutas. Eso se me había quedado, me han hecho una, es frito con huevo, y estaba bien rico. Después cuando regresé a Italia, lo he probado frito, pero sin huevo. O sea, no es que sea al final tan frito, porque se ha hecho en la sartén con un poco de aceite, y con un poco de, y con un poco de sal, un poco de, se tapa, así que no se desarrolla de verdad una fritura, no va a ser de verdad frito, sino más o menos como estofado. Bueno, yo de vez en cuando me lo compro, sé que hace bastante bien a la salud, entonces pensé de compartirlo con ustedes antes de hacer una receta. Así que si después piensan que puede ser algo entretenido, que lo van a encontrar en su país, y que también lo pueden, tienen ganas de probarlo, me animaré para hacer una receta de este, de este fruto, o de este pepino, no sé cómo llamarlo. Bueno, chicos, voy a leernos mensajitos más, y después lo vamos a acostar para ver adentro cómo está hecho el Karela. Entonces, los amigos aquí me han escrito, Soul ahora nos saluda diciendo muchas gracias, muchas gracias a ti, por las ricas recetas, Gemma dice, gracias. Sono marroquina. Ah, qué chévere, fui a Marruecos. Sono sato en Marruecos, es bellísimo. Bueno, hice un viaje a Marruecos, fue una experiencia, chicos, extraordinaria. Un día de eso les quiero enseñar cómo se realiza el Tajín. El Tajín se me ha regalado mi amigo de Ageria, y lo he visto preparar también muchas veces durante mi viaje a Marruecos. Fue una experiencia exótica, bien, bien fabulosa. Pasé prácticamente una semana comiendo casi todos los días este Tajín, que es prácticamente una olla particular hecha pirámide, donde adentro se cocina como un estofado de verdura, con un poco de carne. Se puede hacer también vegetariano. Y es, chicos, deliciosos. Vi también que se volvió bastante de moda en el mundo, porque vi que en el mundo occidental, como por ejemplo Italia, lo vi también que muchas empresas, aparte de la gente que lo está realizando también, empresas de sarténes europeas o americanas han empezado a ser tallines. O sea, una versión un poco, decimos, más occidental de esta sartén. Pero hoy no quiero hablar de esto. Me vino en la cabeza porque nuestra amiga Soul, mía, nos ha dicho que es de Marruecos. Espero, Soul, que te hayas inscribido y para seguir leyendo tus mensajes, tus comentarios, y para saber después cuando realizaré la receta del Tajín, qué opinas sobre mi Tajín. A mí me lo enseñó a preparar un amigo marroquí durante mi experiencia en Valencia, cuando estudié ahí. Así que si es que tiene también otras ideas o consejos, seré súper feliz de escuchar tu opinión. Después dice, Gemma dice, es tailandés ese fruto. Sí, en Tailandia también se encuentra, Gemma. Yo creo que al final es un fruto que se encuentra mucho en el arcipélago, de las islas, que están alrededor de Japón, Tailandia, Corea y otras regiones ahí cerca, porque también se come mucho en India. Yo, por ejemplo, buscándolo en internet, vi que no hay muchas recetas, así que por eso quiero hacer una receta con ustedes para enseñarles cómo se come este fruto o este taje, esta verdura. Y también porque como no hay mucho, pienso que puedo aportar un poco de experiencia, ¿no? A la internet, a internet. Es interesante. María del Carmen dice, me encantan estas cosas tan raras. Sí, a mí también, María, me encantan mucho. Las cosas extrañas, raras, siempre me fascinan un poco, ¿no? ¿Por qué quiero probar? Estoy curioso. A pesar del hecho que en Italia tenemos tantas, tantas productos alimentares, tantas recetas que al final no es que se le he enseñado todavía todas, pero cómo no ser afascinado de algo que no conoces, ¿no? Yo al final todo lo que no conozco, un poco lo quiero probar. Estoy un poco curioso. Sé que hay mucho aquí en Italia, pero igualmente, por ejemplo, yo cuando viajo, mi grande pasión, mi grande amor de los viajes, que es ir a probar cosas diferentes. Por ejemplo, cuando viajo con mi esposa, me dice, sí, majo, pero no es que puede pasarte todo el día pensando en cosas diferentes de comer. Bueno, para mí, por ejemplo, el viaje es una manera de conocer a otra gente, ver otras culturas, aprender de ellos cosas que hacen, manera de vivir, manera de cocinar, y por supuesto los productos que hay ahí. Porque al final no es que digo que tenemos que volvernos demasiado internacionales y comer solo sushi, comer solo poke, comer solo carela. Claro que no. Tenemos que defender nuestras recetas, y por eso tengo el canal de cocina, donde cada fin de semana le comparto recetas para que mi cultura italiana se comparte en todo el mundo, y no se olviden recetas que, por ejemplo, decía mi abuela. Pero al final no te puedes exigir solo a estas cosas. Tienes que conocer también el mundo y saber lo que hay alrededor. Es súper interesante. Me encanta. Ojalá que la piensen igual que yo. Entonces decía María, que le encanta la cosa rara como yo, este pepino no lo conocía. Gracias por compartirlo con nosotros. Bueno, María, si es que en tu mercado, de tu país, se encuentra este producto, porque si lo encuentran, y mucha más gente me escribe, sí, va, mira que encontré carela, ¿por qué no me haces una receta para ver qué tal, cómo se cocina, cómo se prepara? Yo se lo preparo, porque aparte de todo, como estaba diciendo antes, aparte del sabor amargo, interesante, simpático de probar, también hace bien por la salud. Baja el nivel de azúcar en la sangre, es interesante como cuestión, ¿no? no de disvalutar. Entonces, Mónica dice, qué raro, se prepara en ensalada o se cocina. El carela, se puede preparar en diferentes maneras, como por ejemplo, entre las varias cosas que he visto en internet, aparte de frito, aparte de hacerlo con curry, aparte de hacerlo como estofado, hacerlo como con carne, y también que hacen una, ¿cómo se llama? Lo licúean, produciendo prácticamente un líquido, un jugo de este producto. Bueno, yo por ejemplo sabía, pero tengo que averiguar bien sobre este producto, que una vez cortado, se pone con sal para que saque un poco de su amargo. Pero no sé si el amargo que lleva dentro es como por ejemplo con otras tipologías de solanache, no sé si es una solanache, o sea una tipología, particular botánica de planta, que se llama solanache, como por ejemplo las papas, las berenjenas y los tomates. Por ejemplo, cuando cortamos las berenjenas, las tiene que poner con el sal para que saque un poco de este agüita amarga que tiene, porque es también un poco indigesta. En cambio de este producto, del carela, no sé si es su agua amarga, en realidad a ser tan benéfica por la cantidad de azúcar en la sangre, o si al final es porque, simplemente por una cuestión de sabor. Pero lo voy a averiguar y cuando haré una receta del carela, se le voy a contar y explicar todos esos particulares con el lado científico que siempre me gusta añadir a las recetas y las directas que hacemos juntos. Al final tengo, por lo que he estudiado, de medicina, lo puedo ayudar y darle un poco de consejos y un poco de ideas. Claro, no soy su médico, así que cada cosa que le digo siempre tiene que averiguar con su médico, su particular condición de salud y todo, pero le puedo dar unos tips, unas ideas que puedan ser general y a lo mejor darle un estímulo, una curiosidad y pueden consultarla con su médico. Ok, chicos, aparte de este disclaimer, vamos a leer otros mensajes y vamos a cortar nuestro pepino amargo. Mónica dice, ¿cómo se cocina? Hola, hola Mónica, como te decía, hay diferentes maneras de cocinarlo, así se puede licuar y tomar así, es bien particular. Ángel dice, hola, ¿qué fue de lo que te motivó a empezar a cocinar? Ángel, mira Ángel, en mi página web cocinaconmarco.com es escrito un poco la historia de cómo empecé a cocinar o por qué empecé a cocinar. Tienen que ir en www.cocinaconmarco.com y buscar en quién soy, ahí hay toda la historia. Pero, para hacerla un poco breve y contársela un poco la mi historia, les cuento que prácticamente yo tuve siempre la curiosidad de aprender a cocinar desde cuando era niño. Yo vivía con mi mamá, con mi papá y con mi abuela en Suiza y vivía siempre mi mamá y mi abuela hablar en siciliano entre ellas porque ellas son de Sicilia y preparar platos deliciosos, extraordinarios. Y yo desde niño quería siempre aprender a cocinar y ver cómo se hacían las cosas porque tengo dentro de mí un alma que le encanta conocer cosas, aprender a hacer un poco de todo. A lo mejor después no lo hago, como por ejemplo me encanta ver cómo se produce la cerveza pero no tengo ninguna intención de realizar una cerveza mía por lo menos por el momento. Pero por ejemplo con la cocina siempre fue un estímulo bien fuerte y ver cómo se hacían las cosas. Tanto que le pregunté a mi mamá, mi abuela cuando era niño les hablo de unos 4 o 5 años por favor enséñame cómo se hace esto, por favor enséñame esta receta, por favor enséñame a hacer la pasta, enséñame a hacer el pan y mi abuela me decía siempre Marco tú eres un hombre porque claro mi abuela había nacido antes de la guerra era al principio del 1900 y tenía una vida un poco particular su papá se había ido a Argentina y nunca había regresado una historia tocante, había vivido las dos guerras mundiales y había escondido para que los para que los alemanes no la aprendieran no la tenían presa y fue una historia un poco particular entonces ella por ejemplo me decía Marco tú no tienes que aprender a cocinar tú eres un hombre tienes que ir a trabajar traes plata a la casa y tu esposa que un día encontrarás tendrá que cocinar para ti bueno esto era algo prácticamente imposible en el día de hoy porque hoy no funciona así pero la abuelita prácticamente me contaba un poco lo que pasaba en esta temporada entonces me decía prácticamente que no era un trabajo de hombre bueno yo no la pensaba así seguía queriendo aprender a cocinar mi mamá tampoco en los años después me enseñó hasta cuando un día me fui a la universidad tenía alrededor entre 18 y 20 años unos 19 años decimos ahí yo quería aprender quería cocinarme algo y me salían unos platos asquerosísimos porque nunca había cocinado había ido a estudiar farmacia que en Italia es como más o menos medicina y ahí quería aprender a cocinar y tuve que emprender a cocinar un plato de un amigo que lo sabía hacer una cosa algo llamaba mamá por favor explícame porque estamos muriéndome de hambre estoy comiendo cosas asquerosas paella en bolsa congeladas la cosa más asquerosa del mundo al final hoy aprende esto mañana aprende otra cosa en la carrera de farmacia es también una carrera química donde se aprende mucho a realizar productos en laboratorio entonces se desarrolla también experiencia el no quemar las cosas porque algo está pasando cambiándose de forma que es más o menos lo que pasa también en la cocina entonces todo eso me trajo a querer seguir aprendiendo cocinar hasta que un día finalmente aprendí a hacer varias cosas y todavía hoy sigo aprendiendo cosas así que esta es mi historia de cómo empecé a cocinar bueno chicos volvemos a nuestra a nuestro pepino amargo el carela ahora bajamos un poco aquí le voy a enseñar prácticamente cómo funciona este este fruto este fruto este vegetal entonces vamos a cortarlo le cortamos la parte de atrás le cortamos la puntita de adelante y para ser más práctico lo voy a cortar también en dos como pueden ver aquí adentro espero que puedan ver que no hay demasiada luz prácticamente hay una parte un poco esponjosa con semillas ahora vamos a ver vamos a cortar el pepino amargo el carela en dos y le voy a enseñar a ver si es que se ve mejor bueno chicos como pueden ver aquí está lleno lleno de semillas eso no se comen es una parte esponjosa adentro no sé todavía qué propiedades tiene esta parte pero lo que me había enseñado el señor japonés era que tenía que quitarle esta parte quiero que vean como prácticamente simplemente con la cucharita le voy a sacar esta parte llena de semillas al final son semillas bastante gruesas así que y duras así que esas seguramente no se pueden comer no sé si al final si tú lo produces si es que coges una una un 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 maduro si es que tiene la semilla menos fuerte menos dura menos espesa eso no lo sé pero yo lo que vi siempre habían esas semillas tan gruesas chicos miren parece un parece un botón es gigante ¿ah? y súper dura así que normal eso no lo no lo podemos comer en esta situación entonces aquí tenemos el carela vamos a cortar también el otro y vamos a hacer el mismo proceso tiene un olor particular es un poco a hierba es interesante como como producto un sabor bastante bastante amargo en realidad algo parecido en Italia creo que no lo había no lo había probado en Sicilia por ejemplo existe la cucuzza la zuquina el calabacín con espinoso con espinas pero tampoco es parecido para nada es completamente otra cosa perfecto entonces chicos ahora para ser más práctico voy a coger un plato donde voy a poner el otro carela aquí al lado y vamos a cortar los varios trozos de carela en ahí entonces vamos a cortar en trocitos ahora normalmente que se hace con estos trozos de carela cortado se pone normalmente adentro de un colador con un poco de sal para que saque un poco de su agua el agua de vegetación prácticamente le da un sabor un poco menos amargo ahora nosotros no tenemos tiempo para hacerlo porque le quiero enseñar cómo viene una vez una vez cocinado entonces no no lo voy a poner bajo sal será un poco más amargo no va a pasar nada no voy a morir seguramente porque y también que la gente lo hace en lo licuea lo hace en en jugo entonces no creo que sea tóxico creo que en este caso a diferencia de lo que pasa con la con la berenjena no es que sea un problema de digestión sino más que nada es cuestión de amargura ahora si alguien de ustedes lo conoce si alguien de ustedes tiene origen indiana y me puede contar más sobre carela estaría fascinado de saber más naturalmente chicos lo he lavado antes no se no se escandalice claro que lo he lavado a la hora ahí esta noche vamos a comer carela mi esposa se fue a ver un concierto en San Siro y yo tranquilo solo en la casa haciendo la directa con mis amigos que me siguen de todo el mundo que como han podido ver chicos hemos llegado a 19.046 personas fantástico ¿verdad? fantástico me emociono mucho porque claramente me hace placer que nuestra familia crezca que mucha más gente nos siga y que puedan participar en las directas y todo eso bueno chicos entonces aquí tenemos el carela cortado ahora lo vamos a poner en la sartén a fríese con un poco de aceite ok es algo bien bien básico entonces aquí por ejemplo tenemos la sartén donde vamos a poner un poco de vamos a poner un poco de aceite extra vieja de oliva ¿cuánto? poco así un poquito para no exagerar vamos a prender el fuego lo vamos a poner a una intensidad media no tanto fuerte como siempre le digo chicos las directas para mí no son para hacer recetas sino más que nada para pasar lo rico con ustedes probar algo nuevo y sobre todo hablar y contestarles sus preguntas y todo me gusta también durante la directa hacer algunas cosas con ustedes pero la idea no es claramente de enseñarle a preparar este plato porque yo creo que en una directa no va a salir bien esto o sea no quiero hacer show cooking no quiero hacer ni siquiera enseñarle nada simplemente pasarlo chévere y discutir un poco de cosas nuevas y nuevas recetas entonces chicos aquí ahora hemos puesto esperamos un poco que se caliente para después poner el carela adentro creo que también le puede salir bien con una puntita de ajo puede ser rico pero en este caso ahora lo vamos a hacer bien bien normalito sin nada especial ok por mientras vamos a leer un poco de los comentarios que veo que mientras que estaba costando el carela ustedes se ponieron a escribir a ver qué dicen entonces Mónica me agradece por haberle respondido Marlene dice buenas tardes buenas tardes a ti María del Carmen dice qué pena tengo que dejarte porque tengo invitados me encantan tus videos gracias no te preocupes María puedes seguirme viendo después también Marlene dice Estados Unidos 13 y 37 de la tarde grande saludos aquí en cambio son las 9 y 40 de la noche del miércoles 27 27 27 de junio de junio 2018 Marlene saludos a todos es un lindo día bueno chicos entonces ahora que se está calientando un poco el aceite esperamos y después vamos a poner el carela qué tal los partidos chicos están siguiendo el mundial de este año bueno yo al final me quedé sin mi querida Italia porque ni siquiera se ha cualificado peor mundial de la historia y también me he quedado sin mi segunda patria que es el Perú así que nada prácticamente no estoy siguiendo el mundial pero ya que estamos seguramente voy a estifar México porque es otro país que me encanta mucho espero que usted también tenga su país todo el día ahí luchando por el mundial yo estifaré México entonces aquí nos comenta también Esther Rivera dice hola Marquito cómo estás qué es esto saludos desde Guatemala te mando saludos María José y Fátima hola María José y Fátima hola Esther como me estaba contando a todos los chicos que están contentados de hace más o menos 26 minutos hoy vamos a hablar del Carela que es un producto que viene desde Vietnam Tailandia también se usa mucho en Japón en las islas del sur de Japón y también en India es un pepino amargo también llamado o melón amargo tienen diferentes nombres tiene la capacidad de bajar el nivel de glucosa en la sangre entonces es muy bueno por ejemplo por la gente que tiene problemas de colesterol aparte de esto yo lo había probado durante un viaje en Japón y me ha quedado genial me ha gustado mucho con el sabor entonces después lo encontré en Italia porque yo vivo en el barrio chino de Milán que se llama Paolo Sarki que es un lugar mágico chicos si vienen a Italia tienen que visitarlo no es el clásico barrio chino donde solitamente es caótico un poco sucio desordenado y hay casi solo chinos en cambio aquí hay una buena relación entre los chinos y los italianos y también hay también gente de mucha parte de otra parte del mundo así que en realidad se vuelve un barrio multietnico aun si lo llaman la Chinatown de Milán hay muchos restaurantes de toda la parte del mundo hay muchas food street food street food food hay mucho street food y tengo que poner el parental aldeiser por la tontería que digo a veces y nada como les decía hay muchos productos internacionales de probar entonces ahora chicos que se ha calentado un poco el fuego voy a poner el carrela el aceite todavía no está muy caliente tengo esta marca de cocina que no me está cocinando muy fuerte muy intenso creo que tiene una vida muy breve pero bueno tengo que buscar una tipología diferente de cocinas que no sean inducción quisiera algo simplemente de cocina así de hierro que cocine al viejo estilo porque aquí donde estoy lastimadamente no puedo tener el gas entonces tengo que utilizar esa tipología de cocina entonces Lino dice recuerda un abrazo y beso y abrazo a tu panda osito lo hace feliz ahora claro aquí está nuestro osito panda Teddy que le saluda a todos grande nuestro amigo querido y mascota que está siempre con nosotros desde el primer video chicos grande es un símbolo de mi canal de nuestro canal entonces gracias por el saludo Lino Esther dice gracias por tu respuesta Maquito te ve interesante ese pepino hay que probarlo si chicos si es que lo encuentran en su país si es que lo encuentran en su mercado multietnico cuéntamelo así que después podemos hacer una receta de verdadera donde les explico de diferentes una o más recetas sobre este pepino amargo que tiene muchas propiedades y que está súper rico bueno chicos ahora que vamos a hacer en este caso en el pepino de aquí vamos a poner también un poco de sal justo una ñuquita y lo vamos también a girar para que se cocine mejor lo vamos a hacer un poco fuerte al estilo de wok así que sea más sea más rápido también de cocinarse aquí chicos lo tienen es bien particular chicos como sabor es un poco amargo lo siento que en la directa en el video no se pueda no se pueda sentir el sabor también el olor es particular bueno chicos como saben yo siempre cocino todo con aceite extra vieja de oliva seguramente en Japón no se usa mucho el aceite extra vieja de oliva así que ya le di un toque un poquito más italiano pero de verdad es como es muy interesante como como sabor su amargura le da un sentor diferente en la boca te da una sensación como de que te limpia la boca y se siente que es algo bastante benéfico o sea que tiene propiedades buenas ah dice este que lo vi lo vio en la tienda india bueno bueno entonces Gemma tiene que comprarlo y probar a freírlo simplemente como hice yo verás que es una receta entre comillas receta es bastante sencilla como preparación pero le puedo asegurar que es particular como sabor aparte de todo una vez que lo han freído así en la sartén así como se le he visto preparar como lo hice yo ahorita le pueden también poner unos huevos un par de huevos abren los huevos lo ponen ahí adentro lo mezclan un poco hasta que se uniforme todo y va a salir una una fritata o sea como una omelette de queso de 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 carela que es bien rico lo tiene que probar así fue como lo probé cuando estaba en Japón algo fantástico Luz se cocina con Raquel Cantú se ha conectado ahora y dice hola Marquito tú en vivo siempre me agarras en la calle solía comer con la familia pero quise pasar para saludarme y de noche paso a verlo el video completo gracias Raquel por pasar entonces gracias para saludarnos nosotros volvemos a ver la preparación de nuestro pepino árbol ahora tiene un perfume bastante bastante intenso súper rico wow tienen que probarlo chicos de verdad ahora quiero ver para añadir unas recetas de de este pepino amargo de este carela para compartirlo con todo el mundo porque es es de verdad un un plato interesante es un sabor que nosotros en Europa no lo hemos probado porque es bastante amargo al final en mi pueblo por ejemplo en el sur de Italia hay bastantes tipologías de verduras amargas zanguni chicorie paparine hay diferentes pero a pasar de todo este amargo es igualmente diferente así que es algo algo todavía diferente diverso y le recomiendo de probarlo no sé si es que lo consiguen a ver por por esta cámara pero él está se está empezando a dorar un poco han pasado más o menos unos 5 minutos de cuando lo hemos puesto y prácticamente ya se puede saborear uno para ver qué tal está intento cogerlo muy bien lo saqué lo saqué porque por mientras que hacemos le ponemos una 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 tapa encima así que sigue cocinando pero consume la misma ¿qué va a pasar? prácticamente en vez que freír se está haciendo más o menos un estofado de esa verdura y sale súper rico estoy seguro que también sale rico con carne me está viniendo la gana de preparar algo como por ejemplo un estofado de carne un estofado de res un estofado de cordero tiene que ser súper rico con esta verdura aquí yo lo pondría al mismo durante la preparación de la carne misma aunque a pasar el cordero se cocina mucho tiempo en cambio este pepino no cocina mucho porque si no se deshace quizás se puede poner después o como acompañamiento también como acompañamiento pudiera ser una buena idea un buen estofado de cordero con al lado un poco de esa verdura puede ser una buena idea mientras chicos voy a probar un trocito de carena que acabo de quitar bueno como les decía antes el sabor es bien amargo no es estimulante en la boca porque tiene un saborcito suyo particular para hacerlo un poco menos amargo se le puede poner en un colador cortado en trocitos antes de freírlo antes de cocinarlo con un poco de sal encima ahí se le deja una hora más o menos para que saque un poco de su amargura y de su agua pero lo que quiero averiguar como les decía es que si esta amargura que le quitamos con la sal en realidad es propiedades naturales o sea que te hace bien a la salud a pasar del hecho que sea amargo o si como por ejemplo en la en la berenjena en cambio el amargo es de es una sustancia que te da problema para la digestión entonces no hay que sea tan bueno por la salud lo vamos a averiguar y se lo voy a contar bueno chicos prácticamente le hemos hecho más o menos al wok porque hemos hecho un fuego fuerte que ha cocinado en unos pocos minutos el sabor es particular realmente particular yo he llegado a los 36 minutos de la directa es una directa un poco larga para para normal pero cuando normalmente me pongo a hablar con ustedes de argumentos que me gustan mucho como por ejemplo algo nuevo algo experimental siempre se me pasa el tiempo aquí tenemos nuestra receta que se está cocinando ahora solito lo dejamos cocinar un minutito más porque ya veo que se está dorando bastante según yo lo podemos casi quitar entonces voy a darle un grande saludo a todos ustedes que me están siguiendo saludo también que me dice la pasta con radiculoso es deliciosa es fantástica pero el radiculo la encuentras con facilidad en España o en otros países donde vivieron ustedes porque yo por ejemplo cuando salgo de Italia me parece que el radiculo es un poco complicado de encontrar y por esto muchas veces no preparo recetas con radiculo hola Marco gustan mucho tus recetas dice Brian López muchas gracias chicos entonces gracias a todos por la directa número 39 de esta semana la número 39 de la cocina con Marco vamos este fin de semana con la nueva receta de mermelada que se le he prometido y que va a ser algo super que nunca se lo van a imaginar y nos vemos el próximo miércoles con una nueva directa si es que tienen una idea de lo que les gustaría que hablara en la próxima directa aprovechen para escribírmelo así que yo les prepararé una directa con un tema que han elegido ustedes y prepárense sobre todo muchas preguntas así que la próxima vez la pasamos contestando a todas sus preguntas aquí voy a apagar y mientras apago y lo pongo en la sartén los saludos definitivamente lo pongo aquí perfecto lo vamos a quitar vamos a coger un teledor y le quiero enseñar que tal salió esta maravilla aquí están chicos aquí está nuestro fumante calabaza calabazín amargo que tiene un olor fantástico y un sabor que yo digo que lo tienen que probar bueno chicos hasta aquí la directa de hoy gracias por haberme tenido compañía mientras me preparaba la cena de hoy los quiero muchos chicos los saludo todos aquí son las 10 de la noche del miércoles hemos hecho una directa pienso la más larga de la historia empezamos al minuto número 40 los quiero mucho gracias por tener la paciencia de estar conmigo para seguir una directa tan larga me pongo a editar el video que va a salir este fin de semana los quiero mucho chicos ahí nos vemos prontísimo en los próximos videos chao gracias de todos chicos chao 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 chao